hola bienvenidos todos a mi canal hoy tenemos de nuevo un vídeo que nos envía nico desde mallorca en este caso es un vídeo muy singular como veis está subiendo el aparejo desde el fondo sube desde unos 100 110 metros y de repente mirar lo que ocurre a mitad de la subida aparece un pez espada le pega un primer golpe al señuelo se queda mirando acerca y curioso ahora lo pongo en cámara lenta vuelve a acercar otra vez el pico y extraordinario se engancha con la mala fortuna de que tirando fuerte como vemos en tiempo real acaba de cortar la línea con la espada es una lástima pero estos pescados es lo que tiene vamos a verlo de nuevo otra vez tal cual vemos que tenemos las luces led encendidas porque estamos en una zona muy profunda y vamos con las luces puestas y el pescado esto le atrae y se acerca hace un primer envite no se acaba de enganchar pero queda muy curioso se vuelve a acercar una segunda vez y aquí ya ralentizo muchísimo más la imagen para que no perdamos detalle como el pez se acerca mira atentamente al señuelo cruza con la espada y en el momento en el que da con la espada para dejar aturdido al oponente veis como cruza perfectamente en ese momento tiene la mala suerte de que se engancha con la línea la caña lo engancha lo traba tira fuerte para arriba pero él corta con la espada con lo cual se libera es una lástima pero ha sido un vídeo extraordinario enhorabuena nico esperamos más vídeos como éste un saludo a todos